Entonces, encontramos de que Luzbella, el querubín protector, el lucero hijo de la mañana, Luzbella se rebeló contra Dios. Entonces, dijimos anteriormente que ellos venían del cielo a la tierra y la tierra era como un paraíso. Entonces, subían a los árboles, jugaban con los animales, se bañaban en los ríos. Bueno, la tierra era un parque, un paraíso para los ángeles. Pero en ese tiempo no había ni hombres ni mujeres sobre la tierra. Entonces, yendo de camino, decía Luzbella, bueno, ¿cuál es el más hermoso? Y todos le decían, después de Dios tú eres el más hermoso, después de Dios tú eres el más fuerte, después de Dios tú eres el más inteligente. Entonces, digo, bueno, si eso es así, ¿por qué no le damos golpe de estado a Dios? Démosle golpe de estado a Dios, matemos a Dios y yo entonces seré Dios. Ah, entonces, los ángeles que me apoyen los vuelvo arcángeles. Los arcángeles que me apoyen los vuelvo querubines. Los querubines que me apoyen los vuelvo serafines. Y así Luzbella dice la palabra del Señor en Ezequiel 28, del 12 en adelante, haciendo una comparación con el rey de Tiro. Entonces, dice el profeta Ezequiel que Luzbella contrató a los ángeles, sobornó a los ángeles. Les digo que si ellos lo apoyaban para pelear contra Dios, entonces él los convertiría en arcángeles o en querubines o en serafines. Los ascendería, les daría ascenso, les daría más rango, les daría más poder si lo apoyaban. Y entonces se fueron para el cielo. Pero hubo un grupo de ángeles que no estuvo de acuerdo con la rebelión de Luzbella, o sea, de Satanás, de Luzbella. Y se fue rápido para el cielo y le dijo, Dios mío, Dios mío, Luzbella se ha vuelto loco. Mire, ha dicho que viene a pelear contra ti. Entonces Dios dijo, no, tranquilos, no se preocupen. Déjelo que llegue. Y vamos a ver qué va a suceder. Bueno, cuando llegó allí Luzbella, ¿dónde está Dios? Que vengo a pelear y que el que venza será Dios y el que no morirá. Pero Luzbella no sabía que Dios es eterno, que nunca muere, que es muy grande, que es el ser más altísimo, que ni aún, dice la palabra del Señor, que ni aún el universo lo puede contener. Entonces, bueno, ahí esperaron un rato y no aparecía Dios. De pronto, Dios apareció abrazando a Luzbella y le dijo, hola Luzbella, ¿por qué se revela contra mí? ¿Por qué te has levantado contra mí y has levantado a los ángeles contra mí? Yo fui el que te creé, yo fui el que te hice. Y así como te hice, te puedo deshacer. Así como te creé, te puedo desaparecer, te puedo destruir. Entonces, claro, Luzbella comprendió eso y dijo, ay Dios mío, perdóname, y cayó de rodillas. Le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó, porque Dios es misericordioso, compasivo y perdonado. Y dice la palabra del Señor ahí, en Ezequiel, capítulo 28, que fue multitud de veces, miles de veces, que Luzbella y sus ángeles se revelaron contra Dios. Y que Dios los perdonaba, los perdonaba, los perdonaba, los perdonaba y los perdonaba. Y fue muchas veces que ellos se revelaron y Dios los perdonó. Pero la ira de Dios iba creciendo, iba en aumento, hasta que llegó el momento en que Dios dijo, no los perdonaré más. Entonces, un día, claro, ya después de miles de veces, llegó Luzbella y dijo, hoy vengo a pelear contra Dios y el que gane será Dios. Pero Dios no aparecía. Y lo esperaron y lo esperaron y no aparecía. Luzbella vio ahí una pared y se recargaría ahí contra la pared. Y bueno, y diría, aquí me estoy contra esa pared, esperando a Dios, a ver si viene a pelear, que no sea cobarde, que venga a pelear conmigo y con mis ángeles. Y Dios no aparecía. Cuando de pronto se oyó un trueno arriba, en lo muy alto del cielo. Y se oyó una voz. Dios, aquí estoy, Luzbella. Cuando Luzbella alzó a mirar hacia arriba del cielo, entonces comprendió la verdad, comprendió la realidad y entendió qué estaba pasando. Dios era muy alto, muy grande, porque Dios siempre se había presentado a la estatura de ellos, a la altura de ellos. Pero ahora Dios era muy alto, muy grande. Y Luzbella no estaba recargado contra una pared, estaba recargado contra el dedo gordo del pie de Dios. O sea, Luzbella era un piojito al lado de Dios. Era un insecto, ¿cómo se dice? Insignificante al lado de Dios. Y ahí sí entendió la realidad. Ahí sí entendió la verdad. Nosotros a veces creemos que podemos pelear contra Dios, alegarle y reclamarle y todo. Por culpa de nuestros propios errores. Nosotros cometemos errores y los errores tienen consecuencias fatales, terribles y le echamos la culpa a Dios. Pero nosotros no entendemos que nosotros somos culpables de nuestros propios errores. Y que todos los errores que nosotros cometamos tienen una consecuencia, tienen un resultado, tienen una consecuencia grave hacia nosotros. Y que todo lo que nosotros hagamos se devuelve contra nosotros multiplicado más grande. Todo mal que nosotros hagamos, todo error que nosotros cometamos, se devuelve contra nosotros, pero multiplicado. Entonces cuando Luzbella vio que Dios era muy alto y que él era sólo un piojito al lado de los pies de Dios, al lado de los dedos de los pies de Dios. Entonces ahí sí se tiró al piso llorando, clamando, pidiendo perdón y todos los ángeles del cielo que con él se rebelaron, todos pidiendo perdón. Pero ya Dios no los perdonó, porque los había perdonado multitud de veces, miles de veces, millones de veces y ya no los iba a perdonar más. Se había acabado la misericordia que él les había tenido y soplos contra ellos. Y con un soplo los envolvió y como una bola cayeron del cielo entre las piedras de fuego, entre las estrellas, entre las galaxias, entre los planetas. Y cuando cayeron y se golpearon y todo, vienen todos los diablos, todos los ángeles caídos, todos los arcángeles caídos, todos los querubines caídos, todos los que se rebelaron contra Dios. Y dicen, ¿y quién es el culpable de que Dios nos haya echado del cielo? Luzbella. Y ahí no se fueron, lo golpearon. De pronto les dice, quietos, no me golpeen más, ya, ya, ya. Tengo una idea. Vamos a vengarnos contra Dios. ¡Ah, ja, ja! Sí, vamos a vengarnos. Vamos a destruirle el parquecito. Vamos a destruirle la tierra. Vamos a destruir todo lo que él hizo allá en la tierra. Y vinieron a la tierra, revolcaron los de encima para debajo, cogieron los animales, hicieron huecos, los enterraron, arrancaron los árboles, la hierba, hicieron huecos y los enterraron. Y revolcaron la tierra y la desordenaron. Y luego cogieron asteroides y los mandaron contra la tierra. Y la tierra, entonces, claro, ya no era la tierra como Dios la había hecho. Ya estaba destruida, desordenada, llena de humo, de barro, de desorden, de vapor, de agua, de volcanes, de fuego, de todo. Había un caos, un desorden. Por eso la palabra del Señor dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En un principio muy lejano, muy remoto. Pero luego dice, pero ahora Dios viene, el Espíritu de Dios viene y vuela alrededor de la tierra y encuentra que la tierra está desordenada. Porque antes tenía un orden que Dios le había dado. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace con orden. Las hace con mucha inteligencia, con mucha sabiduría. Y las hace hermosas. Y ahora encuentra Dios que está desordenada y vacía. Desordenada porque antes tenía orden. Vacía porque no hay nada de lo que él había creado. Entonces él llegó y la emparejó porque habían salido montañas, lomas y todo eso. Entonces la emparejó, volvió, hizo mitad de agua y mitad de tierra. Luego a la tierra seca llegó y en el centro le puso una fuente que se llama la Fuente de Ararat. Y de esa fuente, que era un géiser, de esa fuente, cuando caía el agua a la tierra otra vez, se formaban cuatro ríos. El nombre del uno era Pizón, el otro era Idekel, el otro era Éufrates y el otro era Gion. Cuatro ríos. Y los cuatro ríos dividían la tierra seca en cuatro partes iguales. Y todos nacían en el centro de la tierra seca. Y la tierra seca era un solo continente, una sola masa continental. Y del centro salía el géiser y ese géiser formaba el paraíso. Formaba cuatro partes iguales en que estaba dividida la tierra seca por los ríos que allí se formaban. ¡Qué maravilloso! Lo que Dios hace es perfecto. Y persiguieron a Satanás, al diablo y sus ángeles. Y Dios les quitó el poder que les había dado para que no volvieran a destruir la tierra que él había organizado, que él había hecho para que no volvieran a dañar los ríos ni a dañar lo que Dios había hecho. Y Dios volvió a hacer una nueva creación. Entonces hizo la hierba más pequeña pero más hermosa. Los árboles más pequeños pero más hermosos. Los pájaros más pequeños pero más hermosos. Los peces más pequeños pero más hermosos. Los animales más pequeños pero más hermosos. Y son nuevas todas las cosas. Porque cuando Satanás viene contra nuestra vida, nos destruye, vuelve nuestra vida a un caos. Nos hace mucho daño y nos deja en caos, en miseria, destruidos. Pero cuando Dios viene a nuestra vida, cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos a Dios como nuestro rey, como nuestro señor y como nuestro gobernador, como el que manda nuestra vida, Dios nos hace una nueva criatura, una nueva persona. Nos hace nuevos y nuestra vida empieza a ser más hermosa que lo que antes había sido. Entonces Dios volvió a hacer todas las cosas nuevas. Dios hizo todo nuevo. Todo lo que el diablo había destruido, Dios lo hizo nuevo pero más hermoso. Y al diablo le quitó poder para que no volviera a tocar nada de lo que Dios había creado.